Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Mírenos desde el cielo. Ven a visitar tu viña. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha, paz. Ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor, los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca, para que lo saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la comen las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo en obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Permanezca. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre. La arrendó unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, se hicieron con ellos lo mismo. Por último le mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de malas muertas o malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre. Con estas palabras describe Jesús a los sumos sacerdotes y ancianos de Israel, la relación de Dios con su pueblo. Con estas palabras nos describe Jesús, la relación de Dios con su iglesia, con nosotros. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre. Esta breve frase de la parábola contiene algunas características preciosas, queridas por Dios, para su pueblo, para su iglesia, para nosotros aquí reunidos. La primera de todas es que el propietario de la viña es él, a él le pertenece, y los frutos que ésta da también son suyos. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel habían perdido esta conciencia sintiéndose patrones de una viña que no les pertenecía. Y no solo eso, sino que con su modo de ser y enseñanzas, habían logrado que la viña no diera los frutos que Dios esperaba. Queridos hermanos y hermanas, esta tentación de ser patrones es muy grande. Caer en ella es fácil y hace mucho daño. Nadie es dueño del pueblo de Dios. Este no tiene dueño, sino que tiene padre, cuya propiedad para con sus hijos no es como la de un patrón fundada en el negocio o el dinero, sino la de un papá que ama. La rodeó con una cerca. En las pequeñas y grandes viñas de Israel era muy importante la cerca hecha de piedras para cuidar que no entraran ladrones. El pueblo de Dios, es decir, la iglesia y en ella nuestra parroquia y todas las comunidades tienen una cerca que Dios le ha construido. ¿Cuál es esta? Su palabra, ¿sí? La palabra de Dios y en particular el Evangelio, el mensaje de Jesús. Esta es la principal protección que tiene la iglesia para no perder la identidad frente a ladrones que nos puedan dañar. El Papa Francisco, esta semana en Roma, a todos los presentes en la reunión del sínodo, esta reunión que se está llevando a cabo en estos días en Roma, a todos les regaló un libro titulado Santos no Mundanos. Y si leemos los últimos discursos del Papa, especialmente aquellos destinados a los sacerdotes, constantemente está alertándonos ante la tentación que el mismo ha dicho es la peor de todas las tentaciones en la iglesia. La mundanidad. Esta, la mundanidad, es un ladrón muy educado. Es una tentación gentil, difícil de reconocer. Y el problema es que una vez que traspasa la cerca de la iglesia que la protege, la destruye. Destruye al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se comienzan a tomar decisiones con criterios mundanos. Y las relaciones humanas dejan de ser entre hermanos y hermanas en la fe y pasan a ser o de súbditos o de competidores. Cuando se pierde la cerca de la palabra de Dios, del mensaje de Jesús en el Evangelio, hacemos mal como iglesia. Aún a veces con apariencia de bien y quizás con aparente éxito. Ese mal de la mundanidad se refleja especialmente muchas veces en lo que el mismo Papa ha dicho el clericalismo. Ese sentirse superior al otro, patrón del otro. Privilegiados que buscan ser puestos en alto para que en vez de estar con el pueblo, estar separados de él. Cuidemos con vigilancia interior, de mente y corazón, la cerca que Dios nos ha regalado. Su palabra, su buena noticia cristiana, que ésta penetre nuestra vida de tal forma que todas nuestras decisiones y relaciones estén fundadas en Cristo, la piedra angular. Agregó el texto, cabó un lagar. En la cultura semítica de aquel entonces, el lagar era signo de alegría. Era el lugar donde con gozo se pisaba la uva para obtener el mosto. Esto se hacía entre bailes y cantos, rodeado por todos los trabajadores de la viña y sus familiares. El lagar representaba así un lugar y un tiempo de fiesta, en el que se daba gracias a Dios por la uva recogida y se vislumbraba ya la alegría del vino nuevo. Hermanos y hermanas, Dios nos quiere alegres, no sin cansancios, sacrificios o dolores, pero felices porque en su pueblo, en su iglesia, aquí está el único vino capaz de saciar el anhelo de felicidad más profundo del corazón humano, su Hijo Jesús. No podemos ceder ante una sociedad de rostros tristes, que busca alegría en cosas tan pasajeras, y mucho menos podemos ceder a la tentación de la vivencia de una fe amarga. Vivir amargamente en nuestra fe es signo de que se ha perdido el centro de ella, que ya no se está siguiendo a Jesús, sino que algún otro sucedaño, que por mucho que se presente como Mesías, no lo es. Un discípulo de Jesús, que vive del amor de Dios e intentando amar como el ama, con cruces, vive feliz. Finalmente nos dijo Jesús que también el propietario de la viña construyó una torre. La torre tenía básicamente la función de vigilar. Desde allí el propietario de la viña miraba y cuidaba a que no entraran ladrones. Hermanos y hermanas, Dios nos cuida. Vivimos bajo la mirada de Dios. Nada de lo que hacemos le es ajeno. Nada de lo que ha sucedido o sucede en su pueblo, en su iglesia, aquí en nuestra comunidad, le es desconocido. Tampoco el pecado. Nos cuida. Y su mirada no es la de un juez inquisidor que está contando las veces que caemos sacando cálculo de nuestros pecados, sino que con su misericordia amorosa nos protege de tantos males. Muchos de los cuales ni siquiera somos conscientes. Y al mismo tiempo, gracias a su cuidado amoroso, si somos humildes, endereza aquellos reglones torcidos que por nuestras pequeñeces humanas nosotros podamos escribir. Él se encarga con su divina providencia que todo concurra para el bien de los que Él ama. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, acabó en ella un lagar, construyó una torre. Dolorosamente, la parábola de Jesús continúa. La arrendó unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro la apedrearon. Amén, hermanos y hermanas, son tantas las delicadezas de Dios para con nosotros, su iglesia. Dejemos a un lado entonces ambiciones o posibles rencillas. Y vivamos al interior de la cerca de su palabra, felices bajo su mirada de amor, formando un solo pueblo, el pueblo de Dios. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hoy. El Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he venido a juzgar a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, creó en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios Padre Todopoderoso. Oremos al Señor nuestro Dios, que es el dueño de la viña. En Israel nuevamente tanta violencia en estos días, para que el Señor regale la paz a estos países de distintos continentes que están en guerras, para que el Señor les dé fortaleza, se puedan construir caminos de diálogo, de comunión. Roguemos al Señor, por los que padecen hambre o enfermedades, por los migrantes, por los privados de libertad y todos los que sufren, para que sientan que Dios nunca deja de mirar por los más débiles de su viña. Roguemos al Señor. Y por cada uno de vosotros y vuestras intenciones, las colocamos en las manos de Dios. Acoge Padre, bueno, todas estas nuestras intenciones, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra, tómame Señor. Más tómame y fúndeme en ti, que olvide mi ayer, que vuelva a creer. Y así podré volver a gritar, que vivo tu amor, que voy hacia ti. Orada, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu estima. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos en peligro de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dado fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permitas Señor que jamás me aparte de ti Amén Venid a mí Todos los que estáis cansados Venid a mí Los que os encontráis agobiados Que yo se aliviaré Que yo se aliviaré Si tenéis sed Bebe el agua de mi costado Cargad con mí Yo voy a aprender Que soy manso De corazón Y humilde la cruz Lavado Porque mi yugo es blando Porque mi yugo es blando Cargad con él Y encontraréis vuestro descanso Miradme bien Contemplad al que atravesaron Rotos los pies Y heridas de amor Las manos Os llevo tatuados Os llevo tatuados Os llevo tatuados Como podré Después de esto Nunca olvidaros Si hay tu content Sin las que as noces O si hay tu coc S政 No medo Yo acusino Sin las que as noces Y demasiado Sin las que as ven ellas Si ten Euro Con tus has noces ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!